hola que tal hoy les traigo como rotear el modelo el IK7 lo primero que tenemos que hacer es estar conectados a una red wifi y vamos a descargar la siguiente aplicación el nombre de esta aplicación es Kingroot bueno vamos al navegador y buscamos la aplicación va junto Kingroot y vamos a un sistema Kingroot damos en detalles ir al sitio ir al sitio y descargamos la aplicación esperemos a que termine la descarga descarga completada abrimos la aplicación activamos orígenes desconocidos ahora vamos en siguiente nets net si 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 ya que activamos orígenes desconocidos esperamos unos breves segundos en lo que abre la aplicación en el instalador vamos a instalar y esperemos a que termine la instalación el proceso de instalación dura unos breves segundos damos en abrir damos en cerrar es como un tipo antivirus esperamos a que abra damos en try y está checando que nuestro dispositivo sea compatible con la aplicación de roteo tardará unos breves segundos tardará unos breves segundos y como ven nuestro dispositivo no está roteado damos en tryprop y esperemos a que se realice el proceso de roteo de nuestro dispositivo tardará aproximadamente unos 5 minutos y pausare el video en lo que termine el proceso volveré en unos breves segundos bueno y como ven ya terminó el proceso de roteo y nuestro dispositivo es totalmente root y para comprobarlo descargamos otra aplicación que se llama rootchecket descargamos la aplicación descargamos la aplicación esperemos a que cargue a que cargue ahora si guardamos la aplicación ok voy a usar ese reinicio y le damos en ok le damos en ok para que comience la la descarga para verificar que ya somos root esperemos unos breves segundos en lo que termina la descarga 11 segundos es un poco más y no es un poco más y no es un poco más ahora presionamos en instalar esperemos a que se instale nuestro programa nuestra aplicación este proceso durará unos segundos y presionamos open esperemos a que abra verificamos root y como ven ya nuestro dispositivo es totalmente root congratulations root y esto sería todo gracias suscríbete y sugiere más videos gracias gracias